El comienzo del curso escolar está a la vuelta de la esquina y los centros educativos ultiman los preparativos para acoger a miles de alumnos con todas las medidas de prevención necesarias contra la COVID-19. Wadatv se ha acercado a uno de esos centros, el Isidro Almazán, ubicado en el barrio de los Manantiales. Allí su directora nos explicaba las diferentes líneas de trabajo para alumnos, profesores e instalaciones, empezando por cómo será la entrada de los alumnos y su reparto por el centro. En el caso nuestro lo tenemos bastante fácil, las entradas y salidas, porque tenemos cinco entradas diferenciadas por las que van a entrar diferentes grupos de alumnos. Hemos dibujado en el suelo con colores, el color que le corresponde a cada grupo de niños, dirigido hacia sus aulas. Y dentro de las aulas están asignados por edificios, como también contamos con cinco edificios diferenciados, en uno está tres años, en otro cuatro y cinco, en otro está primero, en otro segundo y tercero, y en el edificio más antiguo cuarto, quinto y sexto. Entonces, contamos con esa ventaja, contamos con la ventaja de que tienen unos patios muy grandes y muy extensos, con lo cual también podemos diferenciarlos. Como en uno de los edificios era difícil mantener la distancia de seguridad, el centro ha optado por introducir en él a los llamados grupos burbuja. Ahí van los niños de primero, que son grupos burbuja, con lo cual pueden estar los niños juntos. Entonces, no nos planteaba un problema tan grande como si hubieran tenido que guardar las distancias, que entonces tendríamos que haber buscado un aula más grande que pudieran entrar todos. Entonces, de momento está solucionado. Nieves Sánchez nos trasladaba que una de las principales preocupaciones de los padres tenía que ver con el servicio de comedor. Vamos a hacer dos turnos, hasta el momento teníamos uno solo, pero vamos a hacer dos. Uno, que estarán los niños que forman las clases burbuja, tres, cuatro y cinco años, cada grupo A a B contará con una mesa distinta, separada de los demás. Entrarán los hermanos que tienen niños pequeños con hermanos mayores y esos formarán el primer turno. Y en el segundo turno entrarán tercero, cuarto, quinto y sexto. Cada niño tendrá su mesa con su silla, o sea, su silla con su nombre y solamente podrá instalarse en esa silla. Y con una distancia de metro y medio entre niños. Y se cumplirán los dos turnos con un espacio entre medias para limpiar, higienizar y demás. Asimismo nos adelantaba cuál será el protocolo de actuación en caso de detectar algún positivo. Hay un aula de aislamiento, en esa aula de aislamiento hay, ¿cómo se llama?, papeleras de pedal, hay gel, hay mascarillas y hay un termómetro. Se avisa a los padres y los padres se pondrán en contacto con el centro médico. Si el centro médico le hace las pruebas que correspondan y demás y sale positivo, pues nos comunicarán a nosotros si ha sido positivo o ha sido negativo y entonces ya se aplica el protocolo correspondiente. Si son pequeños y están en aula burbuja, pues se intentará saber cómo se confina o si no se confina y si son mayores los más cercanos que han tenido contacto con él y demás. Protocolo que establezca sanidad. Aunque los padres tendrán la obligación de tomar la temperatura a sus hijos antes de llevarlos al centro, el Isidro Almazán contará con termómetros en cada uno de sus edificios. Finalmente, la directora del Isidro Almazán subrayó que con el esfuerzo de todos se podrá sacar el curso adelante, aunque será inevitable que se produzcan algunos positivos. Esperamos y confiamos que si los padres participan y tienen calma y tranquilidad y confíen en el trabajo que se hace en el centro y los profesores exactamente lo mismo, pues que las cosas se den más rodadas. Que podamos tener contagios, pues es evidente que los va a haber, porque no estamos bajo una mampara de protección. Pero procurando por todos los medios, que todos los aspectos de la comunidad educativa trabajemos en común, pues esperemos y confiemos en que podamos seguir trabajando.